Acá atención, a ver se va a venir el centro, pelota que surca al cielo, el rebate y el gol Gol Gol, 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 gol Gol, Samantha Lomé Mete el testarazo y la pelota al fondo de las redes Pasa atrás le mete gol a la América, pasa atrás le mete gol a las vigentes campeonas Pasa atrás le mete gol a las lideresas del torneo Y eso que estaba marcada, bueno principalmente por Andrea Pereira